Realmente hay unidades suficientes. Una fábrica de cartones arde esta noche en Villa Meya y los bomberos luchan para apagar el fuego. Dejan libre a Vladimir Guerrero acusado de querer ahorcar a un mayor de la policía en Baní. Sin embargo queremos pedirle que esos 40 días que quedan... Danilo Medina marcha por la capital dominicana y dice que quiere la paz. Senadores peledeístas critican el giro dado por el PRD a la balacera de Moca. ¡Hay justicia, no sea la justicia! En medio del llanto de sus familiares sepultan al PRDista muerto en el tiroteo de Moca. Amable Aristi Castro niega que haya hecho acusaciones contra el ingeniero Luis Cifres. Sacrifican varios caballos para vender su carne como si fuera de vaca. El presidente Leónel Fernández viaja hacia Estados Unidos para hablar ante la ONU. La resolución Fernández no solamente apuesta. Sigue la rendición de cuentas. Esta vez toca el turno a relaciones exteriores. Y los Pepes, Doble T y El Crow volverán mañana a sentarse en el blanquillo de los acusados de plagiar la vaca. Esta es la edición estelar de Noticias Telemicro.